Que una gente como tú, o como Don Negro Veras, vea que yo haga lo que tanto nosotros hemos criticado. Más que un apoyo moral de Don Negro, aquí lo que yo quiero verlo así, Don Negro, como un compromiso. De que yo siempre, siempre como presidente tenga temor a lo mal hecho, porque yo si lo hago mal no tendría cara para verlo a usted. No tendría ninguna cara para verlo a usted. Uno como presidente tendrá muchas tentaciones, muchos desafíos por esa política que a veces se justifica hacer cualquier cosa para retener o mantener el poder. Que cada vez que yo tenga esa tentación, que yo siempre vea su cara, que yo vea su mirada, que yo vea sus ojos. Y que yo sienta el miedo de hacer las cosas malas, o más que el miedo, pido disculpas, el temor de hacer las cosas malas. Porque ¿dónde yo me metería cuando tenga que saludarlo o cuando tenga que verlo? Ese es el gran significado para mí en esta actividad. Mi compromiso de no defraudar a usted, a sus años, a sus años por este país, y sobre todo a ese sentido de respeto a quienes han creído en nosotros. Seré un presidente honesto, honesto, a carta cabal honesto, no llegará a mis bolsillos dinero que no sea de mi salario. Seré trabajador, trabajador, 12, 13, 14 horas diarias. Lucharé por el más pobre, por el más débil, por el más desposeído, por el que menos oportunidades tiene. Finalmente lo haré con mucha pasión, con mucha entrega, disfrutando lo que ha hecho, con mucha alegría, con mucha satisfacción. Muchísimas gracias, don Negro, Jordi, toda esta familia que nos acompaña. Gracias de corazón, gracias a todos ustedes. Mi compadre, los quiero, bendiciones.